La importancia de saber cuál es tu tipo de cabello recae en los cuidados necesarios que le debes de dar. En varios videos te he comentado sobre los cuidados que debes de hacerle a tu cabello dependiendo el tipo de cabello que tengas. Pero la pregunta más recurrente en esos videos es ¿Cómo sé qué tipo de cabello soy y qué cuidados debo de dar? Como sabemos, existen cuatro tipos principales de cabello. Normal, mixto, seco y graso. Y aquí te va la forma en la que tú puedes saber cuál es tu tipo de cabello. Lo primero que debes de saber es que se le da el nombre o la categoría a la que entra tu tipo de cabello dependiendo el nivel de producción de sebo o grasa que genera o segrega tu cuero cabelludo. Vamos primero por el tipo de cabello normal. Produce una cantidad de sebo que le permite al cabello mantenerse suave, hidratado y brilloso. Resistente y con fuerza. No se siente ni pesado ni húmedo el cabello. Pero dentro de todo también te permite pasar los dedos sobre tu cabello con facilidad. Y no se siente duro o difícil de peinar o que se te atasquen los dedos al pasarlo sobre tu cabello. Tiene movimiento y también son muy fáciles sus cuidados. Ahora pasemos con el cabello seco. No produce la cantidad suficiente y necesaria para mantener el cabello hidratado. No tiene fuerza y tampoco tiene brillo. Se ve opaco y suele enredarse con mucha facilidad. Tiende a estar con mucho frizz y con mucho volumen. Se quiebra con facilidad y las puntas del cabello son las más afectadas porque se encuentran secas. Requiere también un mayor cuidado y atención de productos específicos para este tipo de cabello. Ahora vamos con el cabello mixto. Es una mezcla del cabello normal y graso o también puede ser una mezcla del cabello normal y seco. En el caso del cabello mixto, normal y graso, suele producir una buena cantidad de sebo en el cabello. Pero si se expone a altas temperaturas o si le da mucho calor en el cuero cabelludo o si llegas a sudar, el cabello se vuelve más grasoso y pesado. Ahora vamos con el cabello mixto, normal y seco. El cabello no es seco en su totalidad, lo que le permite ser moldeable y poder peinarlo. Pero si llega a presentar algo de frizz y las puntas del cabello suelen ser secas. Aunque el resto del cabello suele mantenerse o puede mantenerse normal. Y ahora vamos con el cabello tipo graso. Este tipo de cabello suele producir mayor cantidad del sebo de la que tu cuero cabelludo requiere o de la que tu cabello requiere para mantenerse sano e hidratado. Suele dar un aspecto de mucho brillo, como si estuviera pegajoso o húmedo, plano, sin fuerza, sin volumen y es un cabello muy pesado. La mejor forma o el mejor examen test que puedes hacer para saber si eres de cabello graso es pasar tus dedos sobre tu cabello y si ha quedado una capa de grasa en las yemas y tus yemas brillan o se ven tus dedos grasosos, muy probablemente seas de cabello graso. Porque cuando eres de cabello graso y pasas los dedos sobre tu cabello y se queda la grasita en tus dedos de una manera súper fácil y abundante, eres de cabello graso. Ahora sí que ya sabes las características principales de cada uno de los tipos de cabello, nada más falta que sepas y puedas identificar cuál es al que tú perteneces y empezar a tener los cuidados necesarios del tipo de cabello en la categoría que estés. Sobre esto yo ya te he hecho varios videos, solamente hacía falta que supieras identificar cuál es tu tipo de cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido este video para que de esta forma tú sepas cuáles son los cuidados que debes de tener dependiendo tu tipo de cabello y ya lo puedas identificar. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok que por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a servir y te va a ayudar. También no olvides seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón y recuerda que este shampoo te va a ayudar muchísimo. No importa el tipo de cabello que seas porque está formulado para todo tipo de cabello, para cabello mixto, seco, graso, todo tipo de cabello puede utilizar este shampoo El Muchachón porque eso fue la intención con la que yo la formulé, que todo tipo de cabello lo pudiera utilizar. Lo puedes conseguir en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. No olvides suscribirte acá abajo y picarle al botón rojo que dice suscribirse porque es completamente gratis y no olvides también darle like a este video porque eso me ayuda muchísimo a mí también y déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de cabello eres, mixto, seco, graso o normal. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!